Jalisco reportó una muerte más por coronavirus, así que se eleva a siete la cifra de fallecimientos en México, 475 los casos confirmados. El gobierno suspendió actividades no esenciales, se pide a las empresas incrementar el trabajo en casa. El presidente participó en una cumbre del grupo de los 20 y luego en la conferencia matutina dijo que pidió a la ONU que controle el comercio de medicamentos y equipo por la escasez y acaparamiento. Hizo un llamado a que no haya cierres de fronteras y que no se use el precio del petróleo para afectar a la economía. Pidió rechazar el racismo y la discriminación. El subsecretario de Salud López-Gatell afirmó que en la fase 3 habrá más casos de saturación en los sistemas de salud, así que si se reduce la movilidad social pues se disminuirá el impacto. Seguimos en fase 2. COVID-19 llegó al Congreso, un diputado de Movimiento Ciudadano dio positivo en la prueba de coronavirus, así que a partir de este jueves suspendidas las actividades en San Lázaro. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en medio de la polémica porque dijo que las personas pobres son inmunes, lo que ha desde luego causado muchísimas críticas por los riesgos que puede generar entre las personas que se tomen literal, lo dicho por el gobernador. Y los saqueos. En el Valle de México, 62 personas han sido detenidas por robar en supermercados y tiendas. Convocan en redes sociales a realizar estos asaltos con el pretexto de la pandemia. Quienes tengan problemas para pagar sus créditos bancarios podrán congelarlos desde cuatro y hasta seis meses, es lo que informó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En Estados Unidos ya son más de mil muertos, 69 mil contagiados. En Nueva York los hospitales empiezan a saturarse, el Senado probó un paquete de dos billones de dólares para enfrentar la emergencia. Italia, España y China tienen el mayor número de fallecimientos en el mundo, son ya más de 22 mil las personas fallecidas, el 40 por ciento de la humanidad está en cuarentena. Y por supuesto es muy importante mantenerse informados, así que bueno, pues es justamente desde aquí donde más tarde les compartiré la información. Cinco de la tarde los espero como siempre a través de Radio Fórmula. Armé mi cabinita en casa, mi hijo Leo me prestó sus audífonos de Minions y con ellos son con los que te saludo todas las tardes. Mi Dani, ¿qué nos tienes hoy en los deportes? Adelante. Muchas gracias, Pau. Se cancela el partido de la selección mexicana de fútbol, se iba a jugar contra Colombia el 30 de mayo en Colorado. Nico Castillo sale del hospital después de 45 días por trombosis. No se reduce el sueldo de los jugadores de la Liga MX. Dio a conocer el presidente de la Liga MX, justamente de la Federación. Regreso contigo, Pau. Muchísimas gracias. Ya tenemos lista la app para que puedan bajarla directamente en sus dispositivos y recibir esta información donde sea y a la hora que sea. Sabemos que están muy atentos y especialmente es importante, sí, seguir pues todas las recomendaciones de las autoridades de salud para cuidarnos, para estar bien, para estar cerca a través de los medios digitales. Así que ya lista la app, mírala y bájala. Hasta mañana.